Esto es Pinta Ideas Hola Pinta Amigos, en el video de hoy haremos la figura de un animalito que se ha vuelto muy popular en estos días es endémico de México y se llama ajolote que significa monstruo acuático pero realmente tiene un aspecto tierno y simpático y nosotros lo vamos a hacer utilizando la técnica de filigrana de papel en 3D si te gustan nuestros videos y deseas formar parte de Pinta Ideas te invitamos a que te suscribas dándole clic en el botoncito rojo y también activa esta campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video cuando te aparezca esta ventana elige la opción que dice toda da clic en guardar y revisa que la campanita ya ha cambiado su apariencia y ahora tenga dos pequeñas rayas en la parte de arriba para hacer la figura de nuestro pequeño ajolote vamos a utilizar tiras de papel que miden 28 centímetros de largo y comenzaremos haciendo la cabeza que se divide en dos partes para esta vamos a utilizar 25 tiras de 5 milímetros de color rosa pastel con un poco de pegamento blanco uniremos todas las tiras de esta forma ya que tenemos listas todas colocaremos un extremo en el enrollador y con mucho cuidado vamos a enrollar toda la tira al terminar jalamos un poco el extremo para asegurarnos que quede bien apretado colocamos un poco de pegamento en la punta y cerramos el círculo lo zafamos con mucho cuidado nos tiene que quedar un círculo apretado como este y de esta pieza haremos otra igual ahora tomamos uno de los círculos y con mucho cuidado vamos a empujar el centro hacia afuera tratando que quede lo más redondeado posible y nos tiene que quedar de 1.3 centímetros de alto ahora lo que vamos a hacer es aplicar un poco de pegamento blanco en el interior esto servirá para que la pieza se endurezca y la forma se mantenga haremos lo mismo con el otro círculo y ya solo vamos a dejar que las piezas secan perfectamente una vez que las dos piezas estén completamente secas colocamos un poco de pegamento en toda la orilla y unimos las dos piezas de esta forma dejaremos que seque un poco el pegamento y una vez que esté listo tomamos una tira de 5 milímetros del mismo color rosa y con esta cubriremos toda la unión cortamos el sobrante colocamos un poco de pegamento y lo cerramos con esto ya quedó lista la cabeza y ahora vamos a hacer el cuerpo que también se divide en dos partes para este utilizaremos 15 tiras de 5 milímetros también de color rosa pastel unimos y enrollamos todas las tiras hacemos un círculo apretado y de esta pieza hacemos otra igual tomamos uno de los círculos y con mucho cuidado empujaremos el centro hacia afuera hasta que nos quede de 2.3 centímetros de alto aplicamos un poco de pegamento blanco en todo el interior mientras lo dejamos secar tomamos el otro círculo también empujamos el centro hacia afuera pero este nos tiene que quedar de un centímetro de alto aplicamos pegamento blanco en el interior y ya solo dejaremos que las dos piezas secuen perfectamente una vez que estén listas colocamos un poco de pegamento blanco en toda la orilla y las unimos de esta forma dejaremos que seque un poco el pegamento después tomamos una tira de 5 milímetros del mismo color y con esta cubriremos toda la unión cortamos el sobrante ponemos un poco de pegamento blanco y lo cerramos con esto ya quedó listo el cuerpo y ahora lo que vamos a hacer es pegar la cabeza y el cuerpo aquí lo que vamos a hacer es pegar un poco inclinada la parte del cuerpo dejaremos que seque perfectamente el pegamento y ahora vamos a hacer la cola para esto utilizaremos 6 tiras de 5 milímetros también de color rosa pastel unimos todas las tiras cuando las tengamos listas colocaremos un extremo en el enrollador damos 5 vueltas inclinamos ligeramente la tira y seguimos enrollando de esta forma iremos haciendo un pequeño cono al terminar colocamos un poco de pegamento y lo cerramos lo cerramos con mucho cuidado y nos tiene que quedar un cono que mide 3 centímetros de largo también aplicaremos un poco de pegamento blanco en el interior ahora es importante que antes de que seque curvemos ligeramente la punta y de esta forma lo dejaremos secar una vez que la pieza está completamente endurecida lo siguiente que haremos es la aleta dorsal para este vamos a utilizar un pedacito de una hoja de color rosa oscuro y ahora lo que vamos a hacer es trazar la silueta de esta pieza sobre la hoja ya que tenemos lista esta parte dejaremos unos 5 milímetros de separación y trazamos una curva haremos lo mismo en la parte de arriba más o menos así nos tiene que quedar dejaremos unos centímetros adicionales en esta parte para que esta pieza se integre al cuerpo y ya solo vamos a recortarlo también vamos a quitar la parte de adentro aquí ya la tenemos lista ya solo vamos a pegarla en la otra pieza y solo vamos a tratar que quede lo más centrada posible y con esto ya queda lista la cola esta pieza la pegaremos más adelante así que lo siguiente que haremos son sus patitas para estas utilizaremos dos tiras de 5 milímetros también de color rosa pastel las unimos y hacemos un cono que mida 2 centímetros de largo aplicamos un poco de pegamento blanco en todo el interior y antes de que seque curvaremos ligeramente la punta de esta pieza haremos 4 iguales y para la siguiente parte utilizaremos 3 tiras de 3 milímetros del mismo color rosa pastel unimos todas las tiras colocamos un extremo en el enrollador y vamos a enrollar toda la tira tratando que no quede demasiado apretada al terminar colocamos un poco de pegamento en la punta y cerramos el círculo lo zafamos con mucho cuidado tiene que quedar un círculo semi apretado y ya solo vamos a aplastarlo un poco para que nos quede con una forma ovalada esta pieza también haremos 4 iguales ya que tenemos listas todas las piezas vamos a pegarlas tomamos una pieza de cada una ponemos un poco de pegamento en toda la orilla al colocarla tendremos cuidado que la parte curva quede del lado esta será una de las patitas vamos a hacer otra pieza igual pegaremos también las otras dos piezas pero estas deben quedar con la curva hacia el lado opuesto aquí ya las tenemos listas y ya solo vamos a pegarlas en el cuerpo aquí es importante que chequemos que las patitas queden a la misma altura de la misma forma pegaremos las del otro lado ya terminamos con todas las patitas y ahora vamos a hacer los detalles de la cara tomamos un pedacito de una hoja en color rosa oscuro y con ayuda de una perforadora cortaremos dos pequeños círculos estos servirán para hacer su chapita y para hacer los ojos utilizaremos dos chaquirones de color negro ya solo vamos a pegarlo ahora vamos a hacer la boca para esta vamos a utilizar un pedacito de una tira de color negro utilizando la perforadora utilizando la perforadora cortaremos un pedacito en la orilla nuevamente haremos un corte pero esto irá un poco más adentro al final nos va a quedar una pequeña luna y ya solo vamos a pegarla con esto ya queda lista la cara y ahora vamos a hacer estos simpáticos cuernitos que realmente son sus branches para estos vamos a utilizar una tira de 5 milímetros en color rosa oscuro la enrollamos y hacemos un cono que mida un centímetro y medio ponemos un poco de pegamento blanco en el interior y antes de que seque curvaremos ligeramente la punta mientras lo dejamos secar tomaremos un pedacito de una tira de 5 milímetros del mismo color en esta haremos unos pequeños cortes dejando milímetros de separación entre cada uno y también dejaremos un milímetro hacia la orilla así vamos a seguir hasta terminar con toda la tira ahora vamos a tomar el icono y vamos a tratar que la curva quede en el centro y pegaremos un pedacito de la tira en cada lado así nos tiene que quedar de esta pieza haremos 6 iguales pegaremos 3 en cada lado es importante que los coloquemos de forma que la punta quede hacia arriba así nos tienen que quedar y vamos a hacer lo mismo en el lado opuesto ya quedarán listos y lo último que vamos a hacer es pegar su colita esta la vamos a colocar más o menos a esta altura y ajustaremos un poco el tamaño de la aleta para que se adapte al cuerpo si estamos conformes con el tamaño y la forma podemos pegar la pieza ya solo dejaremos que el pegamento seque perfectamente y con esto ha quedado listo nuestro pequeño ajolote anímense a hacer este simpático animalito y recuerden que siguiendo la misma técnica pueden hacerlo en diferentes colores espero les haya gustado esta idea y la pongan en práctica muy pronto déjanos tus comentarios o si tienes dudas puedes escribirnos a esta dirección también nos puedes encontrar en nuestras redes sociales regálanos un like si te gustó este video y no olvides suscribirte en el botón de aquí abajo ten una linda semana y nos vemos en nuestro próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!